¿Sabías que la mitad de nuestro estado de Guanajuato sufre algún grado de sequía? No es una broma, la falta de lluvias y las elevadas temperaturas están provocando condiciones de sequía, no solo en nuestro estado, sino en la mayor parte del territorio mexicano. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, de los 46 municipios del estado, 25 sufren algún grado de sequía por falta de lluvia, ya que el 42.8% del territorio está anormalmente seco. Esto afecta a la gente que se dedica al campo, a los viveros, ganadería y en realidad, todos los sectores se están viendo realmente afectados. Cuida el agua, cáptala cuando llueva, recíclala y sobre todo no la desperdicies.